¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que, dicho eso, voy a estar subiendo, obviamente, como ya lo mencioné, la serie completa, que van a ser muchísimos videos, bastantes de hecho. Y vamos a empezar con lo que es HTML. Y HTML significa Hypertext Markup Language. Y es un lenguaje utilizado para crear páginas web. Todas las páginas web que ustedes han visto, que han visitado en el Internet, absolutamente todas están hechas utilizando este lenguaje llamado HTML. Ahora, las páginas web también contienen otras cosas, como sería CSS o JavaScript, pero la fundación de cada página web es HTML. Imaginen esto como una casa. Los ladrillos y todos los fundamentos de la casa, la estructura principal de la casa es el HTML. Y ya las tuberías, la electricidad y demás, pues ya serían los otros componentes, como el JavaScript y el CSS. Pero podemos tener una página sin esto, pero no podemos tener una página sin HTML. Ahora, dicho eso, vamos a ver cómo funciona este lenguaje HTML. Por ejemplo, voy aquí a empezar con un simple texto llamado PMB Tutoriales y lo voy a guardar. Aquí si me voy al lenguaje, puedo especificar el lenguaje de mi texto. En este caso voy a elegir este HTML. Y por cierto, este programa que estoy utilizando se llama Notepad++. Es un blog de notas, como el blog de notas que viene en Windows, pero este es mucho mejor. Y de hecho, este es el único programa que necesitamos para crear nuestras páginas web. No necesitamos ningún otro programa. Una página web es simplemente texto que el navegador lee. Y desde ese texto, utilizando esas instrucciones, pues ya el navegador renderiza la página web, por así decirlo. Así que aquí tengo mi texto y voy a guardar esto como mi página. Y como ya especifique que el lenguaje es HTML, ya aquí abajo me pone el tipo. Y me dice Hypertext Markup Language, que es HTML. Así que aquí puedo guardar mi archivo. Y como pueden ver, mi archivo ya apareció aquí. Y tiene la extensión .html. Esto es muy importante. Si nuestros archivos no tienen esta extensión, el navegador no va a saber ni qué onda. Así que aquí, si ejecuto este archivo en Chrome, aquí pueden ver que ya me aparece. Esto es mi página web que tengo hasta el momento. Un simple texto que dice PMB Tutoriales. Ahora, esto no contiene nada de HTML. HTML está compuesto de lo que le llamamos etiquetas, que son simplemente, por ejemplo, B, HTML, A. Todo esto que miran aquí son etiquetas. Y HTML está compuesto de puras etiquetas. Y dentro, o más bien, estas etiquetas, básicamente lo que son, son instrucciones para nuestro navegador. Cada una de estas etiquetas, y hay muchas más, simplemente son instrucciones que le damos al navegador. Por ejemplo, aquí, si yo quisiera que mi texto, ups, que mi texto, que la palabra tutoriales saliera un poquito más negrita, yo podría indicarle a mi navegador que quiero esa palabra, que quiero que esa palabra salga, se mire más negra. Y para eso utilizaría la etiqueta B. Como ya lo mencioné, estas etiquetas simplemente son instrucciones. Y cada etiqueta, obviamente, está compuesta por el signo mayor que y menor que. Y entre esos dos signos, ya va la instrucción que le queremos dar a nuestro navegador. En este caso, la etiqueta B, simplemente le indica al navegador que cualquier cosa que siga después de la etiqueta B, aparezca en negrita. Así que aquí, si yo guardo este archivo y lo ejecuto en Chrome, pueden ver que aquí, que la palabra PMB está normal. Pero la palabra tutoriales aparece un poquito más negra. Otra etiqueta, por ejemplo, podría ser la etiqueta I, que es itálica. Y si guardo mi archivo y regreso a mi página web y simplemente refresco, pueden ver que ya la palabra tutoriales me sale itálica. Así que como pueden ver, esto es bastante sencillo. Así es como funciona el HTML. Simplemente le damos instrucciones a nuestro navegador de qué hacer y el navegador lo hace. Ahora, dicho esto, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo solo quiero tener la palabra tutoriales? Solo quiero que la palabra tutoriales esté en negrita. Aquí, como pueden ver, si yo refresco mi página web, pueden ver que todo el texto que sale después de la etiqueta B, todo el texto está en negrita. Y yo no quiero eso. Yo solo quiero que la palabra tutoriales esté en negrita. Así que para hacer eso, nosotros también tenemos que indicarle a nuestro navegador dónde queremos que pare. Si simplemente dejo así la etiqueta, el navegador simplemente va a renderizar todo lo que está después de mi etiqueta B como negrita. Si yo tengo que decirle a mi navegador cuándo es que quiero que pare de poner mi texto en negrita. Y para eso utilizamos, o más bien para eso cerramos nuestra etiqueta. Aquí pueden ver que esta es mi etiqueta inicial y esta de acá es la etiqueta final, por así decirlo. Aquí estoy cerrando mi etiqueta. Y para cerrar una etiqueta, básicamente solo escribimos lo mismo, escribimos la misma etiqueta con la única diferencia que ponemos esta diagonal al principio de nuestra letra, por así decirlo, de nuestra instrucción. Y al hacer esto, ya hemos cerrado nuestra etiqueta. Así que aquí, si yo refresco en mi navegador, pueden ver que ahora simplemente la palabra tutoriales es la que está en negritas y ya todo lo demás está normal. Así que esto que está mirando es HTML. Así es como funciona. Como pueden ver, es bastante sencillo. HTML simplemente está compuesto de etiquetas y cada etiqueta se abre y se cierra, inicia y termina. Y esta es la manera correcta en la que se debe hacer. Siempre tenemos que cerrar nuestras etiquetas. De lo contrario, nuestra página web no va a estar escrita correctamente. Es como cuando escribes en español. Siempre tienes que poner tus puntos, tus comas, tus acentos, aunque no es necesario para que la gente entienda. Aún así, esa es la manera correcta de hacerlo. Y es lo mismo con el HTML. Siempre tenemos que cerrar nuestras etiquetas para que esté, pues, simplemente bien escrita nuestra página web. Así que eso ha sido todo por este video. Este video se alargó un poquito más de lo que yo esperaba. Pero eso fue por la introducción y porque simplemente siempre cuando empiezas a explicar un concepto, es un poco más entretenido que todo lo demás. Así que eso es todo. Y en el siguiente video estaremos viendo una clase de etiquetas especiales que no necesitan cerrarse. Así que eso es todo y nos vemos hasta la próxima.